Hola, bienvenidos a un nuevo video de BadBadFootball Y hoy estamos traiendo unos retos especiales 50 seguidores De pelota misteriosa, tenemos todas esas pelotas Y Batiste tendrá que decir un número del 1 al 10 Ok, Batiste va a decir el número, Paco Eh, 2 Bueno Digo el número 5 Eh, bueno, vamos 1-0 ganando yo ¡Vamos! Eh, número 1 Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, te pones la duele! Ya, te lo hago Vamos 1-0, lo voy a pegar ¡Me como! ¡No! El número 2 El número 2, ok, la pelota arco a iris Voy a decir que el que pierda va a tener que comer una cuchara de salsa picante Vamos 1-1 Ok, voy a decir número 1 Ya, lo voy a pegar ¡No! ¡No! Ok, 4 Está hecho ¡No! ¡No! Ok, digo número 1 Bueno, por ahora no salen malas Ok, lo voy a pegar ¡Vamos! Eh, la número 6 Ok, vamos 2-1 por acá ¡Vamos! Dale, eh, digo número 5 ¡Vamos! Bueno, lo voy a pegar Un salso picante Eso por si acaso Vamos a poner harto Tiene que... A ver Vale, pico Más, más, más Esto es muy poco Chuta, así, dale Dale, ahí está bien Dale, graba, graba, graba Dale, cómetelo, batí ¡De una, de una! ¡De una, de una! ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de puta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué asco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!